Niño malo, baby, esto es una visión, one and seven, baby Ahora baby estamos en pur, out, pur, la 40 está cabrona El 23 de los full, siempre voy con 30 zorras, estamos todos en el plus Me voy a comprar una cadena con la forma, tú hasta, uh Magic, niño, estamos en pur, uh, hey, uh, uh Los pastos como los rezos con los socios es el mus Ya tú sabes cómo es eso, corre los pedes de azul No quieren quitarme el queso, son la copia de mi crew Puto vivo como quiero, eh Me folla en la industria sin gastarme mi dinero Solo ganando dinero, eh Me mando dinero con tres zorras y con tu cuero de la favela al talego Eh, pero volví con la grasa y con 40 temas nuevos Risa, gratis, platis, clica, tú ni más Y la revista, retro, niño, por melilla, de la jaula, joyería Y mírame, eh Yo sé que tú no creías, chiva, tú eres policía Estamos fumando, María, y mírame, eh Sustan matando la envidia, eh Habla con la policía, eh Yo encerrado con los niños, supe que esto pasaría Me he criado siendo pobre, sé que algún día acabaría Yo me he criado con los niños, supe que esto pasaría He nacido siendo pobre, sé que algún día acabaría Yo me he criado con los niños, supe que esto pasaría Y así Y así Y así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.